¡Suscríbete! Los niños, mira, yo me quedo asustado. Estoy viendo una mesa y está el papá, la mamá y los hijos, todos tú, 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 con el teléfono así, ¿verdad? Y luego, este, mi hijo está con la, con la novia en el, en el chat. Y yo me quedo, yo le digo, no, yo le hablaba, yo le hablaba a la señora Polimero, ole, y una hora y por teléfono, o íbamos afuera y nos paramos. No me dejaba de hablar ahí. Y estábamos ahí, cuatro, cinco amigos, oye, platicábamos. Ahora ya eso ya no, se perdió. Ahora si no, es por medio de estas cosas. No, ya, no, es lo que comentaba yo, antes tenías tiempo de decir, oye, nos vemos a las cinco y vamos a tomarnos una nieve o vamos a caminar al parque o, ¿a qué hora? Entonces esto es lo que, lo que también, por la falta de tiempo, pero no, hay que, hay que procurar darnos un ratito, lo que decías ahorita, ver a los amigos, saludarlos. Pero qué, qué padre la plática, nos sentábamos por decir acá, ella vivía en Vistahermosa con otra gran amiga, este, y nos sentábamos todos afuera en la banqueta, y ahí podíamos estar las horas platicando, no había nada de tecnología, ni celulares, ni nada, padrísimo, era una vida hermosa. Cuando estábamos chiquillos, este, jugábamos, oye, hacíamos, digo, porque pues estabas en el rancho y que hacías, ¿verdad? Jugábamos a la tiendita, pero con pastelitos de tierra y las hierbitas que ibas allá y las ponías, no, no, y era muy ingenioso. Esto es nuestra página.